Hola familia, qué bueno poder encontrarnos de nuevo a través de nuestras plataformas digitales y con invitaciones muy especiales porque este fin de semana llega primer encuentro de ganadores en línea con número de Elkin Ospina, con número de Miguel Salazar, donde el ganador es usted, está allí conectadito a través de sus redes sociales, a través de sus plataformas digitales y que tenemos cupos disponibles para participar de esta actividad, una inversión de tan solo 33 mil pesos. Lo único que debes hacer es ponerte en contacto a través de mi línea, que es el 313-709 mil para solicitar información y medios de pago. Me voy a Santa Fe de Bogotá, ya está listo y preparado para participar de este primer encuentro de ganadores de Elkin Ospina. Don Elkin, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Miguel, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Un saludo especial, muy contento porque ya estamos cerca de la hora cero, a puertas de este gran evento, número lógico, número de Miguel Salazar, número de Elkin Ospina, y que usted lo conocerá. Temprano, 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana ya a usted en el WhatsApp le va a aparecer esas dos vibraciones numerológicas para que juegue y para que gane. Y una recomendación, Miguel, de nuevo la hago, que no se le olvide a quien ya se inscribió y a quien se va a inscribir. Dorado Noche, mañana, sábado, juega el número de Elkin Ospina, Dorado Noche. Le gusta mucho y fuera de eso, históricamente, hay un antecedente muy positivo y muy favorable en cuanto a ciertas de Elkin Ospina con Dorado. Sí, en las estadísticas, en los balances que he hecho en cuanto a la parte numerológica en los juegos de azar, es el sorteo que más dinero han ganado los colombianos. Son los números que más caen, y con la numerología Elkin Ospina es precisamente Sorteo El Dorado, que es la que recomiendo mañana. ¿Mañana juega tres Dorados? No, yo le recomiendo que juegue Dorado Noche. Bueno, claro que no faltará el que diga, yo juego por la mañana y juego por la tarde. El consejo es que yo le diría, Madri, métale un poquitico mejor a Dorado Noche. Ah, no, sí, desde luego no. Y hay otros que dicen, pero es que Elkin está recomendando Dorado Noche, y yo con él he ganado es con Chontico, y con él he ganado es con Boyacá. Bueno, usted es libre de jugar la lotería y los sorteos que quiera, pero por favor, guarde dinero para que Dorado Noche juegue ese número. Bueno, pues Don Elkin, le agradezco muchísimo el acompañarnos y su invitación final para aquellos que aún no se han decidido. Los que ya se decidieron, pues ya están adentro, ya están preparados, ya están listos para este gran evento, pero los que no, hablemos de que están a punto de tomar la decisión. ¿Qué decirles a todos ellos? Bueno, decirles que tome la decisión de una vez, que va a ser una decisión importante en su parte económica, y aclararles algo, para las personas que han escuchado el programa toda esta semana, que han escuchado la inversión de 99 mil pesos, no, 99 mil pesos para una empresa privada, que contrató a Miguel Salazar a Elkin Ospina, no, usted que nos ve en este programa de Miguel Salazar, solamente la inversión es de 33 mil pesos, hágalo y conozca mañana sábado, a partir de las 6 de la mañana, estas dos vibraciones numerológicas. A todos, muchas gracias, de verdad, y esperamos ese triunfo económico para cada uno de ustedes. Todos son bienvenidos a este primer encuentro de ganadores en línea, que será mañana, y lo mejor es que cada uno de los seguidores de nuestras plataformas digitales van a recibir nuestros recomendados muy tempranito, muy tempranito, a eso de las 6 de la mañana, ya se van a estar enviando vía WhatsApp, te van a empezar a aparecer, porque el compromiso que tenemos nosotros, los números se van a entregar después de las 10, 11 de la mañana, entonces, la ventaja que tienen nuestros seguidores es que van a recibir los números de primera mano, a partir de las 6 de la mañana. ¿No tienes aún tu cupo reservado? ¿Quieres participar? ¿Quieres acompañarnos? Pues ponte en contacto, mi línea aparece ahí en pantalla, 313-709-000, 313-709-000. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones, y como siempre, mi mejor energía.